de quien ve la luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel pa' no ver y se queda entre lo oscuro y se consume lamentando lo que nunca llegó a ser yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito fácil es juzgar la noche al otro día pero fui sincero y eso sí lo grito que yo nunca he hipotecado a la alma mía si he vivido parado hay que me entierren parado si paga el precio que paga el que no vive arrodillado la vida me ha restregado pero jamás me ha planchado en la buena y en la mala voy con los dientes pelados sonriendo y de pie siempre he parado las desgracias hacen fuerte al sentimiento se asimila a cada golpe que ha aguantado la memoria se convierte en un sustento celebrando cada río que se ha cruzado me pregunto cómo puede creerse vivo el que existe